Esta es la parte, la que vengo a asumir Quiero salir de este barrio, no te voy a mentir Es la típica historia, va a estar a no existir Incluso se nos va la luz, así no se puede vivir Oh, hockey, nos juegan como el hockey Y el gobierno al final que nosotros para choques Toques que siempre prometen y nunca cumplen Fingen, están con nosotros y siempre mienten Bullshit, bullshit, negros soy un boystreet Cuéntame de estudio con mis negros, soy de small shit Es así, ven aquí, va a vivir, es así Pura verdad, la que vengo a contar Diferencias de ustedes, me vengo a desahogar Es la verdad, yo no vengo a criticar Sabes bien, man, negros no los puedo inventar Light street, boy street, chicos de la calle Represento a mi gente, aunque quieran que me callen Roban a tacos, vivimos como locos Ocho días del gobierno la notamos, pero muros Yeah, yeah, seguimos en pie Vivimos solo y lo que pasó ayer ¿Qué vamos a hacer? Solo tienes fe Es que Jesucristo debemos creer Dime quién lo hace aquí como yo No sabe lo que sufrió Ya no importa lo que digas tú Porque fuimos bendecidos, eh Hago siempre lo que no podés En la derrota no me contéis Sé que conmigo vas a aprender Nunca perdí la fe Siempre entiendo de la talla Lucho contra todas mis balas Hago que suene en tambores Que soy un guerrero Yo quiero mi goya Siempre luchamos para vencer Ya no importa lo que digas, man Siempre tengo algo que ofrecer No importa lo que me digas, man Yo solo le rezo al padre Para que siempre me guarde La lucha es dura pero nunca traje verso Quieres ganarte la vida Solo por largo de esfuerzo No pienso en lo negativo Ni mucho menos en el peso Solo sé que de mi esfuerzo Quiero sacar por pecho Yo no me abstengo Le hago caso a mi instinto No soy como los demás El de arriba me hizo distinto Mi vida es un papel en blanco Y en cada paso lo pinto Para luego ser Llego todo de todo Este repinto Dime quién lo hace aquí como yo No sabe lo que sufrió Ya no importa lo que digas tú Porque fuimos bendecidos, eh Hago siempre lo que no podés En la derrota no me contéis Sé que conmigo vas a aprender Nunca perdí la fe Siempre intento dar la talla Lucho con todas mis balas Hago que suenen tambores Que soy un guerrero Yo quiero mi goya Siempre luchamos para vencer Ya no importa lo que digas, man Siempre tengo algo que ofrecer No importa lo que me digas, man Que conmigo no se juega Solo si quieres pedir Muchos me dijeron Que de mí solo quieres saber Nunca perdimos la fe Que lo hacemos mejor que ayer Solo dime lo que vas a hacer Dime lo que tengo aquí Porque sé que lo he trabajado Siempre lucho por lo mío Que contigo no me enfado Quiero ver Dijeron que siga que no da fe Siempre lucho por lo mío Y conmigo no podés, nigga Estamos en tierra Yo siempre tengo la solución Y dime qué esperas Lo que importa es la intención No pudieron convencerme Siempre diciendo mentiras, eh Aquí todos quieren verme Y no importa lo que digas, man Soy un guerrero con un lapicero Como Erifle Me he vuelto esa pieza Que no encaja en ningún puzzle Y aunque la suerte Nunca estará en mis lados En mí nunca guardo Dardos que se dan mentes Y sienten un braga Constante batalla interna Y es eterna Mi derota Notas cada gota De sudor que brota en cada nota En mi libreta Y una ruta oculta Marcada con tinta Cada papeleta Denota facetas de mi meta Siento sin afectos Mis defectos son mi perfección Proyecto con mi intelecto El fruto de mi intelección Mi artefacto Es el pacto Entre talento y motivación Como efecto del impacto De ideas en interacción Mi objetivo no es ser libre Sino libertador Ser portador de la verdad Y ser su traductor Mi corazón se inflama Fruto de una mente en llamas Mi bola y sangra Por cicatrices Me importa mi alma de luchador Dime quién lo hace aquí como yo No sabe lo que he sufrido Ya no importa lo que digas tú Porque fuimos bendecidos Hago siempre lo que no podés En la derota no me contéis Sé que conmigo vas a aprender Nunca perdí la fe Siempre entiendo de la talla Lucho con todas mis balas Hago que suenen tambores Que soy un guerrero Yo quiero mi goya Siempre luchamos para vencer Ya no importa lo que digas men Siempre tengo algo que ofrecer No importa lo que me digas men